Si pensaban que los humanos pueden ser unos idiotas, bueno, sepan que los animales son mucho peores. Si, aunque nuestras queridas mascotas pueden ser unos compañeros leales en la naturaleza, el reino animal es un lugar despiadado. Si, cuando se trata del mundo de los comportamientos animales, la regla es comer o ser comido y hay muchas criaturas dando vueltas por ahí que no temen defender su lugar en la cima de la cadena alimentaria. Desde un gallo intrépido que se las arregla para intimidar a un toro, hasta un mono descarado que pone a prueba los límites de los tigres. Estas son 15 veces que los animales molestaron a otros animales. PORCOESPIN VERSUS LEOPARDO Estos tímidos porcoespines estaban ocupándose de sus propios asuntos, disfrutando de una tarde perezosa de descubrimiento en la tierra cuando un par de leopardos hambrientos en busca de un bocadillo aparecieron sin ser invitados. Eso no está bien amigos, agachándonos a para inspeccionar su almuerzo algo puntiagudo, el leopardo aprieta al porcospin que estaba un poco impresionado con sus patas, aprendiendo rápidamente que estas largas y delgadas espinas son en realidad bastante afiladas. Wow. Aún así, estos majestuosos leopardos no renuncian a una comida rápida y continúan acosando a este dúo espinoso buscando desesperadamente una grieta en su armadura. Estos mamíferos africanos pueden parecer pequeños al principio, pero un porcospin puede parecer el doble del tamaño cuando todas sus púas están levantadas. Muy pronto los porcospines, ya algo estresados, inician un combate de lucha libre con los grandes felinos antes de darles un premio inesperado. Parece que estos leopardos decidieron que la carne de porcospin era mucho más complicada de obtener de lo que esperaban, y a juzgar por esas largas púas blancas y negras alojadas en el pelaje del leopardo, diría que tomaron la decisión correcta. Ese día aprendieron una valiosa lección, no hay que meterse con los porcospines. Es la hora del topic curioso del día. Ha llegado el momento de nuestro topic curioso, y aquí hay algo que pensamos que nunca veríamos, un cachorro contra un pez. Este curioso cachorro probablemente solo quería ver quién estaba al acecho bajo el agua, pero este pez enorme naranja parece estar tomando al pequeño canino como una amenaza. Oh, solo miren a este adorable pequeño, él no podría lastimar ni a una mosca. Estoy seguro de que este gigantesco pez dorado le dio el susto de su vida, casi parece lo suficientemente grande como para tragarlo entero. No sé qué pasó con el cachorro después de este momento, pero con suerte el pez se dio cuenta de que había mordido algo mucho más grande de lo que podía masticar y seguramente liberó a nuestro querido amigo peludo. Estoy seguro de que este pequeño no volverá a meter la cabeza en un estanque, al menos en los próximos días. Díganme amigos, ¿quién creen que salió victorioso de este extraño combate de lucha libre? ¿Perro o pez? Únanse a la conversación usando el hashtag topic curioso en la sección de comentarios a continuación. Mono y tigres Cuando Indian Forest Services compartió este histérico video de un gibón jugando con dos tigres en la jungla, era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera viral. Como pueden ver, este descarado gibón ha tenido suficiente de estos dos cachorros de tigres jóvenes que se encontraban molestando en su lugar. Mientras los felinos no tan grandes se relajaban en la sombra, pronto se dan cuenta de que tienen compañía y la curiosidad se apodera de ellos. De repente, poniéndose firmes, estos jóvenes a rayas miran hacia las copas de los árboles donde el travieso gibón se burla de ellos como suelen hacer normalmente. Columpiándose en lo alto de las copas de los árboles, estos cachorros de tigre en miniatura no pueden alcanzar al mono con sus diminutas garras. Saltando de árbol en árbol como un acróbata peludo, el gibón travieso incluso se abalanza sobre el nivel del suelo para atacar a los tigres bebé, algo que quizás no se atreverían a hacer si hubiera un tigre adulto en medio de él. Superado en número 2 a 1, este divertido mono logra perseguir a estos desconcertados tigres fuera del bosque. Esperemos que no regresen con mamá y papá para la próxima. Bebé elefante y perro Esta tiene que ser la rabieta más linda que jamás hayamos visto. Filmado en el Centro de Rescate y Rehabilitación del Parque Natural de Elefantes en el norte de Tailandia, esta organización ha estado involucrada en docenas de rescates de elefantes. También es el hogar de muchos otros animales, incluidos perros, gatos e incluso búfalos. Si pueden hacer todo tipo de nuevos amigos aquí, mientras los ancianos mastican hierba en el fondo, este elefante bebé está de humor para jugar. Afortunadamente un perro enérgico corre hacia él ansioso por hacer amigos. Por fin, un compañero de juegos. El perro comienza un juego de persecución con este lindo elefantito y la pesada criatura persigue al perro por el parque tan rápido como sus cortas y rechonchas patas se lo permiten. Suena divertido, ¿verdad? Este cachorro juguetón se detiene y comienza a hacer lo que mejor saben hacer los perros, mientras que el elefante agitado parece estar harto de no poder atrapar a su amigo canino. Oigan, es solo un juego. Balanceándose su trompa de lado a lado, el elefante totalmente infantil arranca un poco de pasto del suelo enviándola a volar por culpa de su frustración. Parece que este niño pequeño está teniendo una rabieta. Cansado de intentar correr más rápido de lo que su amigo canino le ha dejado, el elefante regresa a la manada admitiendo la derrota. Nero y el cuervo Cuando el dueño de este perro estaba paseando a su amado Doberman, apostamos a que nunca esperó que un paseo por el parque terminara con su amigo peludo perseguido por un cuervo implacable. Sí, en estas divertidas imágenes virales podemos ver a este perro llamado Nero que no es rival para un cuervo astuto. Para ser justos con él, la investigación ha demostrado que los cuervos en realidad podrían ser el animal más inteligente del mundo, además de ser violentos. Así es, los cuervos son extremadamente inteligentes y parece que este pájaro en particular quería mostrarle a los otros animales del parque quien manda. Al principio Nero parece totalmente despreocupado por su seguidor emplumado, sin embargo cuando el cuervo se acerca cada vez más a él mira a su dueño que está grabando el video. Este cuervo amenazante muerde la cola de Nero y el aturdido Doberman se abalanza sobre el molesto pájaro que ya se está yendo por el aire. Vaya, no puedo creer la osadía de este cuervo. ¿Qué piensan? ¿Este pájaro molesto realmente estaba siendo un idiota o solo se estaba divirtiendo con Nero alegremente? Háganos saber los que piensan en los comentarios. Oso hormiguero vs jaguar El felino más grande de toda Sudamérica, este majestuoso jaguar es conocido por cazar y matar a las criaturas más temibles de la jungla, incluidos cocodrilos, anacondas o incluso humanos. Pero curiosamente hay una criatura que enviará a un jaguar corriendo de regreso a la selva tropical con la cola entre las piernas. Sí, estamos hablando del oso hormiguero gigante. Pueden parecer inofensivos, pero el oso hormiguero tiene un arma secreta escondida debajo de su abrigo largo y peludo. El oso hormiguero gigante tiene garras afiladas de 10 centímetros que usan para atravesar montículos de termitas y hormigueros antes de succionarlos con su lengua larga y pegajosa. Cuando se ve amenazado, el oso hormiguero se pone de pie sobre sus patas traseras a veces alcanzando hasta unos 2 metros de altura. Esta extraña criatura es lo suficientemente siniestra como para asustar a los depredadores más valientes de este planeta. Ya podemos ver por qué este jaguar decidió salir corriendo. Me pregunto si el oso hormiguero técnicamente puede ser coronado como el nuevo rey de la selva después de ver este video que lo ha dejado muy bien parado. Mangosta vs Mamba Negra Hay algo realmente aterrador en las serpientes. La mayoría de los animales evitan a toda costa estas serpientes deslizantes, pero no es el caso de la mangosta. Así es, la altamente venenosa Mamba Negra tiene una disputa de largo rato y una cuenta que saldar. Mientras que la mayoría de las criaturas corren más de un kilómetro cuando ven a este asesino a sangre fría que se les acerca, la mangosta decide luchar contra su enemigo de frente. Solo miren estas imágenes del momento en que una mangosta audaz se enfrenta a un mortal Mamba Negra que se desliza demasiado cerca de su madriguera. Puede parecer una rivalidad poco probable, pero las serpientes venenosas y las mangostas altamente furtivas han estado luchando durante miles de años. La serpiente venenosa más larga de África puede alcanzar unos increíbles 4.2 metros de largo y también es una de las serpientes más rápidas del mundo, alcanzando velocidades de hasta 20 kilómetros por hora, pero eso no parece disuadir a esta mini mangosta. Impresionante. Lagarto Monitor Roba Crías de Sarigüeya Este lagarto monitor amenazante tiene solo una cosa en mente, comida, y que hay en el menú de hoy. Bueno, aparentemente sarigüeyas. Con una excelente vista y sentido del olfato, este gran lagarto puede recolectar moléculas de olor del aire usando su lengua. Y parece que ha encontrado exactamente lo que buscaba. Este siniestro reptil se desliza por los árboles, olfateando al pobre mamífero indefenso y la valiente sarigüeya se ve obligada a defender a sus crías. Solo miren a este depredador a sangre fría, es como un dinosaurio moderno. Definitivamente no querría estar en esta oposición de las sarigüeyas. Aferrándose sigilosamente al tronco del árbol, esta sarigüeya se mantiene firme contra el lagarto que se desliza y deja escapar un fuerte grito para advertir a la criatura escamosa. Sí, la sarigüeya no se entregará sin luchar. Los lagartos monitores no solo son extremadamente fuertes, sino que también tienen saliva venenosa, mandíbulas poderosas y garras afiladas como navajas. De hecho son el lagarto más grande de África, porque no pueden elegir a alguien de su propio tamaño. Jack Russell y la hurraca Los Jack Russell son conocidos por tener su ladrido más grande que su mordedura, y las hurracas son conocidas por ser agresivas, amenazantes, aéreas que bombardean en picada a los transeúntes inocentes, pero en este extraordinario vídeo que se volvió viral, ambas especies parecían haber formado una alianza. Rodando por el patio trasero, parece que estos dos animales inverosímiles son los mejores amigos. Se puede ver al pequeño Jack Russell compartiendo afecto con esta hurraca australiana blanca y negra mientras se abrazan cada vez más cerca como si fueran viejos amigos. Sorprendentemente la hurraca puede incluso morder las patas de whisky sin que siquiera reciba un gemido de queja por parte del perro. Increíble, ¿verdad? Agarrando la cabeza del Jack Russell entre sus garras, este amistoso combate de lucha no debería ser tan adorable, pero la verdad es que lo es. Este tiene que ser el cachorro más frío de todos los tiempos. Estos extraños amigos incluso tienen un juego de persecución peleándose por quien puede jugar con una clavija de lavandería. ¡Qué lindo! Este divertido vídeo viral es una prueba viviente de que la amistad se puede encontrar en los lugares más insólitos. Lo único que puede mantener a estas dos separados es la ropa que cuelga en el tendedero. Zebra vs. New Pueden parecer mansos y tímidos, pero la cebra es mucho más feroz de lo que mucha gente cree. De hecho tiene la patada más poderosa de todos los animales del planeta e incluso se sabe que pueden matar a un león con una patada rápida en el pecho. En este vídeo viral podemos tener una buena impresión de cuán fuerte es esta criatura a rayas. Mezcladas con una manada de news, estas cebras parecen estar perfectamente felices con sus compañeros de pastoreo. Sin embargo, las cosas se ponen feas cuando una cebra rebelde decide atacar con una patada rápida. Como pueden ver el efecto de esto es extraordinario. El New desconcertado queda en el suelo polvoriento mientras el resto de sus amigos corren por su vida. En el pasado los humanos han intentado domesticar cebras de la misma manera que lo hicimos con los primos los caballos, pero su temperamento agresivo y feroz hacía que fuera imposible entrenarlos. Sí, la cebra es un caballo bastante oscuro. Urraca contra rata Filmada en Marvel Arch en Londres, esta guerra entre especies se ha vuelto viral. Sí, el impactante momento en el que una rata salvaje y una urraca malhumorada decidieron enfrentarse cara a cara ha sido captado por la cámara, acumulando miles de vistas. Esta rata revoltosa lanza su ataque a plena luz del día corriendo por la hierba en un intento para alcanzar a su enemigo emplumado. Sin embargo los reflejos de la urraca son demasiado rápidos para la rata y salta fuera del camino antes de emprender el vuelo. ¿Podría ser una especie de una extraña guerra territorial? La rata está reclamando su territorio en este parque del centro de la ciudad. Los expertos dicen que los dos animales pueden haber estado protegiendo a sus crías, lo que hizo que se volvieran inusualmente agresivos. Sin embargo se sabe que las urracas juegan con otros animales cuando están aburridas. ¿Quién sabe qué más hacen estos animales cuando creen que no los estamos mirando? Este video es un vistazo poco común a las pruebas y tribulaciones reales de la vida silvestre en Londres. El zorro en el nido de águilas Explore.org filmó este impactante metraje de un zorro en su red con una cámara en vivo. Con cámaras de visión nocturna colocadas dentro de un nido de águila calva en un acantilado en California, todo este escandaloso encuentro fue grabado en una cinta. Sí, cuando este astuto zorro ansiaba unos huevos revueltos parece que consiguió mucho más de lo que esperaba. Se puede ver al zorro apareciendo detrás del nido del águila listo para lanzar su ataque. Sin embargo tan pronto como el águila calva espía el astuto zorro, inmediatamente defiende su nido mostrando su enorme e intimidante envergadura de alas. Sus alas pueden alcanzar unos increíbles 2.4 metros de punta a punta, lo que deja a un zorro con una posibilidad extremadamente pequeña de ganar un enfrentamiento con un poderoso águila calva. Se cree que las águilas calvas se aparean de por vida formando fuertes lazos con su pareja y defienden sus huevos con su vida. Aullando de rabia, el águila calva pide ayuda de inmediato y su leal socio pronto se apresura a llegar al rescate. Tengo la sensación de que el zorro no volverá a intentar robar un huevo de águila calva al menos en el corto plazo. Gallo vs. Vacas En un video que obtuvo más de un millón de vistas, este gallo valiente se enfrenta a una manada completa de toros super mortales. Sí, este gallo furioso no le tiene miedo a nadie. Kevin, el gallo fue captado por la cámara defendiendo a sus gallinas contra este gran grupo de toros en el campo de su dueño. Para su sorpresa y horror, nadie se mete con las chicas de Kevin. Este demonio emplumado se pavonea hacia la manada mostrándoles quién es realmente el jefe. Sobresaltados, estos toros normalmente feroces dan un gran salto hacia atrás, desconcertados por la agresión de los gallos. Mientras el gallo se aleja victorioso, una vaca prueba suerte y se acerca al gallo mientras está de espaldas. Gran error, amiga. Atacando a la vaca, el pájaro vuela en el aire mientras parece patear y golpear con la cabeza al desafortunado animal de granja. Incluso cuando el toro pide refuerzos, el gallo no retrocede y se lance hacia toda la manada con la confianza de un animal mucho más grande. Esto es lo que se llama un pájaro enojado. Elefante vs. Búfalo Este video viral fue subido al canal de YouTube de Savvy Savvy Reserve después de que un niño de 9 años lograra capturar un momento extraordinario con su cámara. En este asombroso clip se puede ver a un elefante adulto comenzando una pelea con un búfalo cercano aparentemente sin ninguna razón. Oigan, tal vez este elefante sentía que tenía carne para aplastar. Carne de búfalo. El elefante ataca al inocente búfalo dándole una rápida patada en la cabeza aparentemente tratando de provocar una pelea. Quizás fue solo el resultado de un mal día. Bueno, es posible que nunca sepamos la razón por la que este elefante sintió la necesidad de demostrar su fuerza a un búfalo completamente ajeno a la situación, pero seguro que es entretenido de ver. El búfalo furioso está legítimamente indignado por el audaz movimiento y ataca al elefante golpeándolo con sus afilados cuernos. Este búfalo no va a ser intimidado por un elefante, y aquí estaba yo, pensando que los elefantes eran buenos. CANGURO VS EMU Este joven animal parece tener energía ilimitada. Saltando alrededor de su recinto, el canguro gris muestra sus habilidades para saltar como un niño pequeño en un trampolín. Sin embargo, su comportamiento imperativo pronto atrae la atención de un emu que comparte el mismo recinto. El emu gigante observa divertido mientras el mini canguro sigue saltando erráticamente, pero en poco tiempo el marsupial maníaco comienza a acercarse demasiado para su comodidad. Pisando las garras de los pájaros de 1.5 metros, el emu ha tenido suficiente, pero el canguro decide enfrentarse a la criatura gigante levantando sus patas como si fueran guantes de boxeo. Buena suerte con este pequeño peso pesado. Ahora que el emu está completamente enojado con la descarada criatura, se lanza hacia la habitación con todo su peso agitando salvajemente su largo cuello para ver mejor a este travieso marsupial. Oh, oh, esto se está saliendo de control rápidamente. En poco tiempo 13 muas se ven involucrados en el argoloto y el canguro sabe mantenerse firme frente a las aves más grandes del mundo. Es bueno que los canguros no tengan miedo, en mi caso yo estaría corriendo por mi vida. Cabrito vs. Pollo Esta no es una pelea de estacionamiento promedio, a este luchador emplumado no le agradó que lo llamaran gallina. Sí, esta audaz cría de cabra realmente se ha metido con el oponente equivocado otra vez. Cuando la cabra se posa sobre sus patas traseras para tratar de intimidar al pájaro descarado, el pollo decide jugar a la cabra con su propio juego y darle un buen cabezazo. Usando el camino de grava como su propio ring de boxeo personal, el pollo y la cabra no se rendirán hasta que alguien dé el knockout. La cría de cabra saca a relucir sus mejores movimientos, pero sin cuernos para asustar al pollo, el pájaro sigue picoteando con su pico afilado. Sí, esta pequeña cabra puede ser linda, pero ciertamente no es dura. Mejor suerte para la próxima vez, Billy. Qué gran cantidad de animales. ¿Cuál de estas criaturas le resultó ser la más descarada de todas? Pueden hacernos saber lo que piensan en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. También pueden suscribirse para recibir todo nuestro contenido de Archivos Perdidos. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima.